Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. ¡Suscríbete al canal! ¿Usted se preguntará qué hace este hombre mientras aplica toda su concentración y esfuerzo en la confección de este artículo? ¿Quién es? ¿En dónde trabaja? ¿Por qué es él y otros tantos compañeros de oficio motivo para la producción de este programa? La respuesta a estas preguntas la tendremos hoy aquí en Iberoamérica Habla, en un programa que ha sido dedicado a la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, en donde en voz de su defensora Ophelia Teitelbaum descubriremos cómo algunos miembros de la comunidad de aquel país trabajan activamente para garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna a los internos en los penales del Estado. ¿Creería usted que un bolso de alta costura que se vende en los mejores centros comerciales de Costa Rica o en el mercado estadounidense fue elaborado por privados de libertad? Aunque a algunos les parezca imposible, lo cierto es que un grupo de personas que buscan un proceso de reinserción a la sociedad trabajan en Costa Rica en la elaboración de productos de alta calidad. La Fundación TO, que significa Huella en Lengua Indígena Vibrí, es un proyecto que nace dentro del Centro de Atención Institucional de Cocorí, en Cártago, antigua capital de ese país centroamericano. Dos empresarios costarricenses, Daniel del Río y Livia Gutiérrez, iniciaron una pequeña compañía que permite a los privados de libertad entrenamiento en el campo de la marroquinería, es decir, el manejo del cuero. La propuesta evolucionó y se transformó en Red Letter, empresa sin fines de lucro que comercializa la marca TO. En total, confeccionan 150 estilos de producto. La empresa mensualmente comercializa alrededor de 1.300 productos. Cada trabajador recibe una remuneración con base en su producción, que le permite apoyar económicamente a los familiares pese a estar privado de libertad. Ello abre las posibilidades a una reinserción de los privados de libertad, brindando así una oportunidad de reincorporarse a la sociedad. Actualmente, TO cuenta con puntos de venta en Multiplaza Escazú, Paseo de las Flores, Fredo Fresas, en los alrededores del Volcán Poaz, en el Hotel Bugambilia, en tiendas de parques nacionales y en las oficinas corporativas en San Pedro. A nivel internacional, la empresa vende en Alabama y Nueva York, en los Estados Unidos, y se está a la espera de su distribución en Holanda. La mayoría de la materia prima utilizada en la elaboración de los bolsos se compra en Costa Rica. Lo que no se consigue en el país se importa desde México, Colombia y Escocia, entre otros países. Los cerrajes son los mismos que utilizan las grandes marcas en Europa y los forros internos se fabrican en El Salvador. El sistema ha probado ser útil y exitoso. De 50 muchachos que han egresado del proyecto y ahora gozan de libertad, ninguno ha reincidido. Actualmente, en el proyecto elaboran 22 personas. La intención de Fundación Toh es que en seis años se alcancen la cifra de 800 privados trabajando en la confección de estos productos. Proyectos como el que acabamos de conocer seguramente son modelos que pueden reproducirse en otros países, ya que dan muestra de la participación de organismos y organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos, para impulsar su consolidación. Pero para hablar de ello, tengo en videollamada a la Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica, Ofelia Teitelbaum, a quien le pregunto. Señora Defensora, ¿obedece este proyecto las obligaciones del Estado para fortalecer las buenas prácticas que promueve la sociedad civil? Efectivamente, los proyectos exitosos, como los que observamos en esta oportunidad, con personas privadas de libertad, obedece al apoyo que recibe el Estado de empresas privadas para abrir ventanas de oportunidades a la población en materia de empleo. Sin embargo, hay muchas otras iniciativas que impulsan la sociedad civil y que muchas veces no se visibilizan como deberían ser para que la gente las conociera. Por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con los proyectos de atención a la salud bucodental de los niños y niñas en etapa escolar, iniciativas educativas en reciclaje en las comunidades, atención de niños y niñas que se encuentran en estado de abandono, que muchas veces están en las calles y que requieren de la asistencia de todos y todas. En fin, hay muchas que deben hacerse para que todas estas buenas prácticas nos demuestren como una sociedad solidaria que requiere de oportunidades para poder salir adelante y que debe ser una sociedad tolerante, con respeto y sin discriminación. Un dato muy importante es que en este, como en muchos otros casos, son las organizaciones sociales ciudadanas quienes dan sustento a estas iniciativas. Pero yo le pregunto a usted, ¿considera que el Estado y la sociedad civil son el pilar y soporte de este tipo de proyectos y que los privados de la libertad pueden reincorporarse efectivamente a una vida en comunidad? Hoy, un grupo de privados de libertad de Cartago, provincia de Costa Rica, tiene esta oportunidad y la están aprovechando para elaborar productos de altísima calidad que incluso los impulsa a reflexionar que pueden ser personas altamente productivas para un país que requiere de ellos para avanzar económicamente y socialmente. Aquí el trabajo del Estado y sus instituciones son fundamentales. Imagínese usted que el trabajo que realiza esta población privada de libertad es digno de admiración, precisamente porque existió el apoyo decidido de empresas privadas quienes en conjunto con la labor que efectúa el Ministerio de Justicia en Costa Rica permite que estas personas aprendan una actividad laboral que puede asistirles económicamente a ellos y a sus familias mientras se encuentran temporalmente recluidos en los centros penitenciarios. Esto es fundamental porque el trabajo dignifica y sin duda dignifica a esta población y los hace sentirse útiles a la sociedad. Así es, pero ¿cuál es el trabajo que realiza la organización que usted representa para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad? En la Defensoría de los Habitantes contamos con el Mecanismo Nacional de la Prevención contra la Tortura el cual constantemente está haciendo visitas a los centros penitenciarios del país para conocer los problemas del sistema e informarlo a las autoridades competentes. Esto hace que tengamos una relación de comunicación permanente entre todos los actores involucrados Defensoría, Gobierno, Estado, Población Privada de Libertad. Claro, claro está que hay mucho por hacer en este tema en materia de hacinamiento y sobrepoblación pero seguimos trabajando para lograr que las cosas mejoren en beneficio de todas y de todos. Nos ha quedado claro que la vinculación entre sociedad, gobierno y organizaciones protectoras de los derechos humanos pueden dar origen al desarrollo de proyectos sustentables como el que conocimos hoy y que una función de las entidades defensoras de los derechos humanos es justamente acercar al Estado con sus ciudadanos para promover la implementación de programas que benefician a un sector importante de la población en cada país o región. Señora Defensor, ¿algo más que usted desea agregar? Solo reconocer el trabajo tan valioso de ustedes en la ciudad de Chihuahua con este proyecto de Veroamérica Habla y de la red de comunicadores de la FIO es lo que hace posible transmitir el trabajo que se realiza en cada uno de los países que cuenta con una Defensoría de los Habitantes Defensoría del Pueblo Procuraduría de Derechos Humanos o Comisionados de Derechos Humanos. Un abrazo a todos y a todas y seguiremos hablando muy pronto. Bien, por mi parte me despido agradeciéndole a usted el favor de su atención e invitándole a seguir este programa en www.dhnet.org.mx Nos vemos en la próxima emisión de Veroamérica Habla. Hasta pronto. Veroamérica Habla. Veroamérica Habla. Veroamérica Habla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.